¿Quién es Daniel Baena? Porque es un personaje muy peculiar y lo conocimos a través de las redes sociales bajo el pseudónimo de Tácito. Hombre, tampoco se rompió la cabeza porque es su segundo apellido. El juicio contra el proceso tendrá que valorar la falta de personalidad del coronel Tácito. Noticia de público, hoy avanza algo más. El tiente con el Daniel Baena, jefe de la Policía Policial de la Guardia Civil de Cataluña, se ocultaba en las redes sociales bajo el pseudónimo de Tácito. En realidad era Maquiavelo 1984, en el Maquiavelo 1984 con la arroba por delante. Y ahí estuvo durante semanas, meses y en los días previos al 1 de octubre, pues diciendo lo que le venía en gana. La información la publicaron Patricio Dópez y Carlos Enrique Bayo, periodista de Público.es, que nos atiende desde Sitges y que creo que él tuvo oportunidad además de hablar con él. A él le confirmó que efectivamente Tácito era Maena, que era el mismo. Hola Carlos Enrique, ¿qué tal? Bienvenido al Jaque. A ver, tú hablaste con él y te dijo, sí, sí, soy yo, ¿no? Buenos días, sí, sí, yo le llamé por teléfono, me identifiqué como periodista de público y él me dijo claramente que sí, que él era tácito. Pero cuando empecé a decirle que si eso era compatible con la ecuanimidad requerida por ley para un investigador de la instrucción contra unos políticos que estuviera, además haciendo mensajes políticos contra ellos, desde una identidad secreta, empezó a dar marcha atrás, pero de una manera bastante ridícula y lo tengo grabada toda esa conversación. Le hemos dado en público ese audio en el que primero dice, bueno, yo no era solo el que tenía esa cuenta, luego, bueno, eran muchos más los que lo hacían y finalmente, bueno, bueno, yo no estaba. Pero eso es cuando se da cuenta de que es evidente que en ningún país del mundo y ni en nuestro sistema judicial puede ser que el que instruye las investigaciones policiales contra determinadas personas tenga una enemista contra ella, como demostraba el señor Baena en su cuenta oculta en Twitter. Lo que pasa es que, además, luego el ministro de Interior Zoido negó que fuera cierto, que negó una evidencia que nosotros habíamos mostrado.